Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 31 de diciembre de 2023. Tema La Ciencia Cristiana Texto de Oro, Juan Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lectura alternada, Isaías y Jeremías Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Oíd palabra de Jehová o naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Lección Sermón Leeré de la Biblia Isaías El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Juan Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Lucas Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y glorificaba a Dios. Juan Les dijo pues Jesús, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gálatas, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Más allá de las frágiles premisas de las creencias humanas, fuera del dominio cada vez más débil de los credos, está la demostración de la curación cristiana por la mente, una ciencia revelada y práctica. impera a través de todos los siglos como la revelación de la verdad, la vida y el amor hecha por el Cristo y que permanece intacta para que toda la humanidad la comprenda y practique. La samaritana dijo, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para probar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando a la enfermedad y destruyendo al pecado. Jesús representaba al Cristo, la idea verdadera de Dios. Pablo dijo, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo, en lugar de en el alma, en la materia, en lugar de en el espíritu. Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. Ni la edad ni los accidentes pueden perjudicar a los sentidos del alma y no existen otros sentidos que sean verdaderos. Los sentidos del espíritu están sin dolor y siempre en paz. Nada puede ocultarles la armonía de todas las cosas y el poder y la permanencia de la verdad. Hombres y mujeres de toda región y raza son esclavos todavía del sentido material. Ignoran cómo obtener su libertad. Los derechos del hombre fueron vindicados en una sola región y en el plano más bajo de la vida humana, cuando la esclavitud africana fue abolida en nuestro país. Eso solo fue presagio de mayores adelantos encaminados a proscribir una esclavitud mundial que se halla en planos más elevados de la existencia y bajo formas más arteras y depravadas. La voz de Dios a favor del esclavo africano aún resonaba en nuestro país cuando la voz del heraldo de esa nueva cruzada dio la nota tónica de la libertad universal pidiendo más amplio reconocimiento de los derechos del hombre como hijo de Dios exigiendo que las cadenas del pecado, la enfermedad y la muerte se arrancasen de la mente humana y que su libertad se lograse no mediante la guerra entre los hombres ni con bayoneta y sangre sino mediante la ciencia divina de Cristo. Dios ha erigido una plataforma de derechos humanos más elevada y la ha erigido sobre reivindicaciones más divinas. Esas reivindicaciones no se expresan por medio de códigos o credos sino en demostración de en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina e higiene materiales encadenan a la fe y a la comprensión espiritual. La ciencia divina rompe esas cadenas y hace valer el derecho natural del hombre de tributar homenaje sólo a su hacedor. Vían temía a los enfermos consumiendo años de servidumbre sujetos a un amo irreal en la creencia de que el cuerpo los gobernaba en vez de la mente. A los lisiados, los sordos, los mudos, los ciegos, los enfermos, los sensuales y los pecadores quise salvar de la esclavitud de sus propias creencias y de los sistemas educativos de los faraones, quienes hoy, como antaño, tienen a los hijos de Israel en servidumbre. Vi ante mí el terrible conflicto, el mar rojo y el desierto, pero me abrí paso con fe en Dios, confiando en la verdad, el fuerte libertador, para que me guiara hacia la tierra de la ciencia cristiana, donde las cadenas caen y los derechos del hombre son plenamente conocidos y reconocidos. Vi que la ley de la creencia mortal incluía todo error y que así como se combate a las leyes opresoras y se les enseña a los mortales su derecho a la libertad, así las pretensiones de los sentidos esclavizantes deben negarse y reemplazarse. La ley de la mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana o los mortales continuarán sin conocer los derechos inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza, porque algunos educadores públicos permiten ignorancia respecto al poder divino, ignorancia que es la base de continua servidumbre y de sufrimiento humano. Al comprender los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios creó libre al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama, seguidme a mí, escapad de la esclavitud de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Ese es vuestro derecho divino. La ilusión de los sentidos materiales y no la ley divina os ha atado, ha enredado vuestros miembros libres, paralizado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestra existencia. Si Dios hubiese instituido leyes materiales para gobernar al hombre y si éste hubiera enfermado por desobedecerlas, Jesús no hubiera desatendido esas leyes, curando en directa oposición a ellas y desafiando todas las condiciones materiales. La ciencia cristiana revela que Dios no es el autor del pecado, la enfermedad y la muerte, sino que es principio divino, ser supremo, mente y que está exento de todo mal. No hay ciencia física, puesto que toda verdad procede de la mente divina, por tanto, la verdad no es humana, ni es una ley de la materia, porque la materia no es un legislador. La ciencia es una emanación de la mente divina y sólo ella es capaz de interpretar a Dios correctamente. su origen es espiritual, no material. Es una declaración divina, el consolador que guía a toda la verdad. En las palabras de San Juan, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entiendo que ese consolador es la ciencia divina. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, ced una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. ,